Soto no ha señalado una hora, una fecha para esta citación de los siete miembros de esta entidad. Lo que ha indicado únicamente es que se va a convocar oportunamente a la Junta Nacional de Justicia para que ejerza su derecho a defensa y sobre todo participe de este debate y votación del dictamen que plantea remover en su totalidad a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Congresista, estamos en directo para RPP Noticias. ¿Cómo ha tomado la decisión de la mesa directiva? Buenas tardes. Quería hacer una declaración y una explicación a ustedes para que sepan qué está pasando. Había una moción para que se presente la Junta Nacional de Justicia y desaforarlos, removerlos de su cargo por haber violado la Constitución. En la mañana hemos tenido en su comisión de acudaciones constitucionales cuatro horas de trabajo. Se le citó también para que se presente. No se presentaron. Los testigos desvirtuaron la defensa que habían preparado, considerando que han mentido en su defensa, porque es para otro caso diferente al que estoy hablando del que se está viendo el día de hoy en la tarde. El día de hoy en la tarde se han negado a presentarse y la mesa ha aceptado ese pedido que me parece una manera de falta de carácter absolutamente y defensa del Congreso ante una institución como esa. El Congreso es el primer poder del Estado y la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional independiente que no es ningún poder. Podrán tener poder para nombrar jueces y fiscales, pero no son un poder. Es un ente que trata de manipular la política del país y generar desestabilización. Justamente se le comenta sobre este oficio donde da cuenta de que un magistrado se encuentra mal de salud. No es ningún argumento. El señor Soto lo ha aceptado. No es ningún argumento. Lo ha aceptado porque tienen intereses en que se acepte ese asunto. Nosotros no. ¿Y el derecho de defensa de ese magistrado? El derecho de defensa lo tiene, lo ha tenido y tampoco ha ido ahora. No ha ido antes. El Estado del Estado de Salud. Y se ha citado a la Junta en conjunto. No victimicen a las personas. Una persona no hace la Junta Nacional de Justicia. ¿Se ha citado a todos para que ejerzan su derecho a defensa? Se le dejará aparte para verlo después a él. No hay ningún problema. ¿Pero por qué no esperar, parlamentario? Porque no se debe esperar. Se ha burlado, el Congreso se ha burlado de los peruanos. Han violado la Constitución. ¿Se va a permitir que se violen la Constitución? ¿Les parece a todos que cuando se comete una falta hay que permitirla? No se puede permitir esto. ¿Qué es lo que van a hacer? Bien, entonces se le hacen las consultas más adicionales con respecto a la situación que hace el Parlamento a la Junta Nacional. No es nada desconocido lo que tiene. ¿Pero por qué se va a ver el tema de la Junta Nacional de Justicia? ¿Cuándo cree que debería abordarse esto? Estoy presentándole la situación actual. La mesa ha tomado una decisión unilateral de no recibirlos hoy día. Se la ha pedido y no ha aceptado. Vamos a censurar la mesa. Vamos a presentar una moción de censura al presidente de la mesa. Ahora. ¿A toda la mesa o únicamente al presidente? Se presenta ahora y tiene que verse de manera inmediata. ¿El Congresista se refiere a toda la mesa en su conjunto o solamente a Alejandro Soto? Esto uno a la vez porque no lo voy a atender a todos. ¿Solamente a Alejandro Soto o a toda la mesa en su conjunto? ¿Lo ha conversado con su bancada? Vamos a empezar el pedido de firmas para una mozón de censura al presidente de la mesa. Si tomamos la firma, la presentamos. ¿Usted por qué no cree que debería continuar en el cargo el Congresista Alejandro Soto? Es una decisión que va en contra de las cosas que se habían establecido. Las cosas no se establecen en el aire. Esto ha sido un pedido que tiene más de una semana. Todos conocen el tema. Los miembros involucrados de la Junta Nacional de Justicia lo conocen. Es lo mismo. No hay ninguna variación. No hay nada que informarles. Son magistrados. ¿Conocen qué cosas están siendo acusados? Entonces, ¿ha anunciado una moción de censura en contra del presidente del Legislativo, Alejandro Soto? Por lo que ha sucedido ahora. ¿Ha beneficiado a la Junta Nacional de Justicia? A ver, ¿se le hace una consulta si estaría obligando a la Junta Nacional de Justicia? Ahora en la mañana hemos tenido cuatro horas de trabajo ahí. Se ha demostrado que su defensa no sirve para nada. Está hecha en base a mentiras. Los testigos lo han desvirtuado. Y eso es para ver el caso de inhabilitación por 10 años a los miembros de la Junta. Por el tiempo de la edad de la señora que excede la edad necesaria. Han jugado con las palabras para tratar de variar lo que significa el ser miembro de la Junta con el estar de otra forma. Eso es inaceptable. No, de ninguna manera. El debido proceso está dado en este momento. Está dado el debido proceso en este momento. Sí, así es. ¿Usted ha terminado solamente con horas, con un día, con un día de anticipación? Lo que pasa es que ustedes parece que no se dan cuenta que son ustedes los que están siendo maltratados por la Junta Nacional de Justicia. La Nación está siendo burlada por esta gente que cree que esa es una banda para hacerle la justicia lo que le da la gana. No respetan las leyes, las modifican a su gusto. Se burlan de lo que está... Se burlan de lo que está... Se han suspendido a las fiscales de la Nación congresista. Ha tomado una decisión arbitraria sobre el tema. Y él sabe lo que hace, tendrá que arrepender. Y entonces han sido declaraciones del congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, quien ha anunciado que va a presentar una moción de censura contra el presidente del legislativo Alejandro Soto. Esto tras tomar la decisión de reprogramar el debate y la citación a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ellos iban a acudir hoy al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa frente a esta moción que presenta un colega de su bancada, el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular. Esto tras haber suspendido a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Directo en directo.